¿Existe la brecha de género? La incorporación de las mujeres al mercado de trabajo ha supuesto uno de los cambios más importantes de las últimas décadas. España ha experimentado un fuerte incremento del número de mujeres trabajadoras. Desde 2007 hasta la actualidad, el número de afiliaciones de mujeres a la seguridad social se ha incrementado notoriamente. Sin embargo, a pesar de estas notables mejoras, siguen existiendo diferencias significativas entre mujeres y hombres en la participación en el mercado laboral. En el número de afiliaciones a la seguridad social. En el paro registrado entre mujeres y hombres en España. En la tasa de actividad. En la tasa de paro. En el empresariado consolidado en España. En las emprendedoras y emprendedores de los próximos tres años. ¿Qué factores provocan la brecha de género? Los efectos derivados de la maternidad. La desigual distribución de las responsabilidades familiares. La tardía incorporación de la mujer al mercado laboral. La brecha salarial es mayor en aquellos sectores y ocupaciones donde predominan los hombres. Esto provoca una segregación sectorial y ocupacional del mercado laboral. Las mujeres tienen una presencia muy pequeña en los puestos de dirección de las grandes empresas. Existe otra serie de factores que tiene que ver más con causas subjetivas, como creencias, sobre las diferencias intrínsecas entre hombres y mujeres, como la capacidad de liderazgo, trabajos de fuerza, etc. ¿Por qué debería preocuparnos la brecha de género? La desigualdad de género entre hombres y mujeres inhibe el propio crecimiento económico de los países europeos. Según los últimos datos disponibles, la brecha de género causa 370.000 millones de euros al año en pérdidas económicas a la Unión Europea. Para el bienestar de la ciudadanía en su conjunto, mujeres y hombres, es necesario tener la libertad de trabajar, por propia decisión y en condiciones de dignidad, seguridad e igualdad. ¿Quién tiene las herramientas para eliminar la brecha? La reducción de la brecha de género obedece a la responsabilidad y esfuerzos de toda la sociedad en su conjunto. La implicación de las estructuras y las organizaciones laborales es esencial e imprescindible para contribuir a reducir las desigualdades en el mercado laboral y mejorar los resultados de las políticas de empleo e igualdad. ¿Cómo podemos eliminar la brecha? Los esfuerzos encaminados a reducir la brecha deben ir dirigidos a Igualdad retributiva. Conciliación y corresponsabilidad de la vida familiar y laboral de hombres y mujeres. Igualdad de oportunidades. Facilitar y promover el emprendimiento femenino. Sensibilización en materia de igualdad. Reduciendo y eliminando la brecha, conseguiremos Lograr igualdad en la remuneración salarial. Frenar la segregación profesional. Eliminar la discriminación. Promover la conciliación y la corresponsabilidad familiar y laboral. Y crear empleos de calidad. Distintos estudios demuestran que esto provocaría impactos positivos en el crecimiento económico. Campaña desarrollada para el programa DANA. Empleo y emprendimiento en igualdad. En el marco del programa operativo de inclusión social y economía social. Poises. Financiado por el Fondo Social Europeo.